Tradicional fiesta patronal en honor a la Santísima Virgen de la Natividad, patrona del distrito de Guayabamba, Urbamba, Cusco. Patrimonio cultural de la nación, invitan los mayordomos 2023 de la danza Capacchuncho, señor David Fernández Noa y esposa, señor Elizabeth Orevera e hijos, Tazira y Yenco. Misa novenaria, lunes 28 de agosto, 8 de la noche, en la iglesia Nuestra Señora de la Soledad, 1ª 4ª de la avenida Bancai. Velada y recepción, sábado 2 de septiembre, 6 y media de la tarde, en el local señor de Collority, Quirón Conde de Zucunda 574. Día central, domingo 3 de septiembre, misa 9 de la mañana, en la iglesia Nuestra Señora de la Soledad, recepción local Collority. Te esperamos en la tradicional fiesta patronal en homenaje a la Santísima Virgen de Natividad, patrona del distrito de Guayabamba, Urbamba, Cusco.